¿Qué son las inteligencias múltiples y cuáles son? Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, las inteligencias múltiples. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos de nosotros somos buenos en ciertas áreas y no en otras? Las inteligencias múltiples son una teoría propuesta por Howard Gardner. Según él, cada individuo posee al menos ocho tipos de inteligencias. Estos son lingüística, lógico-matemática, espacial, musical, corporal-sinestésica, interpersonal, intrapersonal y naturalista. La inteligencia lingüística es la capacidad de usar y entender las palabras y el lenguaje. Los escritores, los poetas y los oradores son algunos ejemplos de personas con alta inteligencia lingüística. Si disfrutas leyendo, escribiendo o hablando, podrías tener una inteligencia lingüística fuerte. La inteligencia lógico-matemática es la habilidad para resolver problemas matemáticos y lógicos. Los científicos, los ingenieros y los matemáticos son buenos ejemplos de personas con esta inteligencia. Si te gusta resolver problemas y ecuaciones, esta puede ser tu inteligencia dominante. La inteligencia espacial se refiere a la capacidad de visualizar, entender y recordar formas y espacios. Los arquitectos, los artistas y los pilotos suelen tener una alta inteligencia espacial. Si te gusta dibujar o visualizar espacios, esta podría ser tu inteligencia. La inteligencia musical es la habilidad de interpretar, componer y apreciar la música y los ritmos. Los músicos, los compositores y los directores de orquesta son ejemplos de personas con alta inteligencia musical. Si siempre tienes una melodía en la cabeza, esta podría ser tu inteligencia. La inteligencia corporal sinestésica es la habilidad de usar el cuerpo para expresarse, como en el deporte o la danza. Los atletas, los bailarines y los actores suelen tener una alta inteligencia corporal sinestésica. Si te gusta moverte y expresarte con tu cuerpo, esta podría ser tu inteligencia. La inteligencia interpersonal es la capacidad de entender y relacionarse con los demás. Los líderes, los maestros y los trabajadores sociales suelen tener una alta inteligencia interpersonal. Si eres bueno interactuando con los demás, esta podría ser tu inteligencia. La inteligencia intrapersonal es la habilidad de entenderse a uno mismo, los propios sentimientos y emociones. Los filósofos, los psicólogos y los escritores suelen tener una alta inteligencia intrapersonal. Si te gusta reflexionar sobre tus pensamientos y emociones, esta podría ser tu inteligencia. Finalmente, la inteligencia naturalista es la capacidad de entender y relacionarse con el mundo natural. Los biólogos, los ecologistas y los jardineros son ejemplos de personas con alta inteligencia naturalista. Si te gusta la naturaleza y los animales, esta podría ser tu inteligencia. En resumen, las inteligencias múltiples nos ayudan a entender que todos somos inteligentes de diferentes maneras y que cada uno de nosotros tiene un conjunto único de habilidades y talentos. No olvides que no hay una inteligencia mejor que otra. Todas son igualmente importantes. Gracias por ver nuestro video. No te olvides de suscribirte y darle al like. ¡Hasta la próxima!